Este tanque va que flipa, esto está guapísimo. Este lo conozco del Company of Airways 2. Este mapa está... Este me tiene que ver la polla. Primero que entre el conductor, espérate. Vale, con este tanque la liamos, vamos. Si dais cuenta, tenemos para cargar munición perforante o munición explosiva. Vamos a... Voy a esperar. ¿Cómo dices? La vista del tanque es muy corta. No, tienes que darle con la rueda al ratón para arriba, ¿eh? Sí, sí, pero... El círculo es corto, es corto, es corto. Pero está en el periscopio, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. ¿Para dónde es? Tienes que girar ahora a la derecha. Ahora ya, a la derecha, a la siguiente. Vale, perfecto. Y ya llega hasta el punto. ¿Infantería enemiga enfrente? ¡Algo explosiva! ¡Para, para, para! Creo que está abatida, creo que está abatida. Sigue ese parante. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. ¡Marca, marca! Moviendo, moviendo, nos retas. Otro abatido. Lleno, 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 lleno. Este tanque se llama Puma. Al menos así se llamaba en el compañero Fero, ¿eh? Y es un tanque ligero, pero súper rápido, súper manejero. Es verdad que es más débil, evidentemente. Que dice el mejorero, habla por la C, que se escucha mejor por la C, ¿eh? Llegan los refuerzos ahí, coño. ¡Vamos! Vale, este es el punto. Mira a Fasama ahí. A la izquierda. Vale, cuidadico, cuidadico. Cuidadico, hermano, que va como suena esto. Personas de acero aquí, primo. ¿Ves algo, comandante? No, 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 no. Vale, continúa, continúa. Continúa y quédate por aquí asomado aquí un poco, que por aquí ya estoy ya zona cero. A ver. Vale, para, para. Y batería, batería, batería. Carga, marca. Vale, para. Vamos a cruzar. Eso se mira, el... Escolión, 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 escolión. Para, 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 que ya ha metido un bajo. Ya ha metido un zumbío. Ahora te ha metido un zumbío, ¿eh? Sí, 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 sí. Recargando. Vale, ya ha metido otro zumbío. Tío, espérate, es que tenemos tropa aliada ahí, tío. Tenemos una tropa aliada ahí. Avísame cuando marques, fumao. Vale, aquí estamos bien, ¿eh? Aquí estamos haciendo pollo, aquí a toda la poeña, a toda la peña. Si eso, acércate a la izquierda un poco y dame un rodeo ahí por el punto. Pero es que esto hay que ir con cuidadico, ¿eh? Porque tampoco podemos tratar de estar solo de movimiento. Esta zona es buena. ¡Tanque, tanque, tanque! ¿Dónde hay un tanque? Es nuestro, nuestro. ¡Yo, jesús! Podemos ir con él, es pesado. Podemos ir con él, ¿eh? Vale, es nuestro, es nuestro, es nuestro. Ahora, vamos... Vete con él, ¿eh? Donde él vaya, vamos con él. Pero que vaya el primero, que él es pesado. Bueno, él es medio, pero tiene más blindaje. Izquierda, izquierda. Infantería izquierda. Marca, marca. ¿Dónde está el árbol naranja? El árbol naranja, yo no puedo marcar. ¿Qué árbol naranja? Vale, vale, vale. Estoy bien, ¿eh? Vale, recibido. Tengo buena visión desde aquí. Si asoman el hocico, le meto. Ahí hay tropa. Infantería, infantería, infantería. Infantería, infantería, infantería. Ahí, ahí. Ahí, ahí estoy. Recargando. Se metieron, se metieron. Se metieron. Le meto la casa. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recibido. Ya, muerto, 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 muerto. Aquí hay otro fieto, aquí hay otro fieto. Abatido, abatido. Aquí hay otro fieto. En, en, en marrón. En el níper no lo he visto. ¿Qué es níper? Dios, nuestro comandante está feliz de estar fumado. Disparo. Disparo. Murió, 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 murió. Vale. ¿Dónde, dónde, dónde? En la puerta, en la puerta. Vale, 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 vale. Quieto, quieto. En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta. Ya muerto, muerto, muerto. Abatido. Voy a avanzar, voy a avanzar. Espérate. Sí, estamos aquí muy bien, ¿eh? Tú. Te estás volviendo loco, ¿no? Es que ese conductor que te vuelve, te da esquizofrenia, tú. Porque tienes que estar mucho rato parado. Te está dando esquizofrenia, ¿verdad? Vamos a hacer lo que haga el tanque gordo, tú. Acércate a la cosa verde, acércate a la cosa verde, ahí se te dice, acércate a la cosa verde. Con cuidado, hermano, que se pone a tiro de antitanque. Vete acá, en la ventana, en la ventana, en la ventana, en la ventana, ya, muerto, muerto, muerto. Acá, acá, en la otra ventana. Vuelve. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Acércate, no hay nadie. Acércate, acá en la ventana, en la ventana, en la ventana. Por acá, por acá, por acá. Carretera, carretera, carretera. este chaval es una máquina el dredmo este hermano le ha regalado la suscripción a la misma, el dredmo es una máquina que lo sepa, mejor comandante que he tenido jamás vale aquí tenemos una buena visual deja que mire tú estás viendo el directo no más jorero al menos ver lo que yo veo, que no te estás poniendo tan loco, no? vale 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 muerto muerto, muerto, bueno, bueno tengo delay de tres segundos pero bueno y más tu retraso pues es que como cinco, no? entran en total el aire de con el tanque acá, no, no, atrás, atrás, no, acá atrás estamos viviendo, yo creo que es la vez que más estoy viviendo con un kuma munición tenemos 26 perforantes y 17 explosivas anti-infantería vamos bien, vamos bien, vete, vete, vete con otro, con nuestra infantería de la derecha y con nuestro tanque pesado, vamos con ellos a jopo la estamos liando eh tú que estás haciendo en la IPES vosotros escucháis de los oficiales si veis que dicen algo que vayamos a algún lado, Manu que es el tanque, no, 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 no vale vale, vale, estoy moviendo estoy moviendo la torreta vale vale, estoy moviendo la torreta muerto, muerto, no hay una torreta muerto, muerto, muerto remata, remata le están disparando a nuestro tanque, pesado vamos a darle cobertura ¿Por qué se quedó de las manos? ¡Nos cubrimos! ¡Nos cubrimos! ¡Hostia, para atrás! ¡Cubrindo a nosotros! ¡Cubrimos a nosotros! ¡Hermano, estamos aquí muy expuestos! ¿Dónde? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vale, vale! ¡Un antitanque abatido! ¿Dónde está el otro? ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Échate para atrás! ¡No, no, no! ¡Retírense, retírense! ¡Necesitamos un ingeniero! ¡Retírense, retírense! ¡Necesitamos un soplete, tú, de los tripulantes del tanque pesado! ¡Hay que pedírselo! ¡Ve, ve, ve! ¡Me va, me va, me va! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Tú no nos estás dando en el culo a la gente! ¡Tú, ponte de morro! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Vale, tenemos! ¡Necesitamos un ingeniero, ya! ¡Comunícate con el otro tanque! ¡Por radio, tú! ¡Con la X, majorero! ¡Dile, di, tanque ligero a tanque pesado! ¡Necesitamos un ingeniero! ¡Necesitamos un soplete, dile! ¡Mira lo que te dicen! ¡Escuaro está mordido y yo he muerto! ¡De loco, está limpiando! ¡Están limpiando la zona! ¡¿Qué te parece, cabrón?! ¡Están, se están volando los antitanques, eh! ¡Nos están soplando! ¡Tenemos! ¡Algún soplete! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡No hay muerto, muerto, muerto! ¡No, muerto! ¡Vale, espérate! ¡Que voy a ir al Discord a preguntarle al otro pelotón si tienen soplete! ¡Espérate, eh! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Tiene que decirme acá y más o menos algo más! ¡Enfrente o para atrás! ¡Espérate, ojo de la tierra! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá, acá yo estoy detenido por... ¡Es que estoy enojo de la tierra! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hemos triunfado ahí, eh! ¡Qué juegazo, compay! ¡Qué juegazo, compadre! ¡Qué puto juegazo! Voy al Discord a preguntarle a esta gente si tienen soplete. Esperaros, ¿eh? ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Necesitamos un soplete, ¿tenéis? ¡No tenemos! ¡No! ¡Eh, sargento Norris! ¡En el... ¡Eh, en A8 tienes una estación de reparación! ¡Y en A6 también! ¡Vale, recibido! ¡Estamos liándola, hermano! ¡Estamos liándola, hermano! ¿Cómo vais a ir vosotros? ¡Ven, eh! ¡Intentando salida! ¡Intentando liándola, que la gente se refiere! ¡Vamos a juntarnos! ¡Hacemos algo juntos, hermano! ¡Estamos con un Puma aquí! ¡En toda la cocina! ¡Es una cobertura, es una cobertura! ¿Me oyes? ¡Estamos reparados ya! ¡Ah, estamos reparados! ¿Quién nos ha reparado? ¡Udia! Creo que el comandante... ¿No han reparado ya? ¡Pues GG! Vale, pues escúchame, espérate, voy a hablar... Espérate un segundo, tú. Vamos a hablar con la gente, con el pelotón de infantería que está en el Discord y vamos a ver si hacemos algo junto con ellos. Espérate. Vamos a buscarle... Espérate, espérate. ¡Era derecha, Norris! ¡Frente del doctor aquel! ¿Dónde, dónde? ¡En el humo! Eh... 747, sí. ¡En el humo! ¡Ahí, parí! ¡Ahí, tirado al suelo! ¡El humo, el humo! ¡El humo! ¡A la derecha! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡En la casa! ¡En la casa rota, en la casa rota, en la casa rota, en la casa rota, en la casa rota! ¡En la casa rota, en la casa rota! ¡Vale, vale! ¡Compadre, que esto gira muy lento, cojones! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara! ¡Muerto, un loco! ¡Venga, va! ¡Ada! ¡Alto de acá! ¡Sí! ¡Dispara vueltas, que acá! ¡Son tres! ¡Ya, buena! ¡No, hay uno que está ahí! ¡Acá, acá, acá! ¡Hay uno que está ahí! ¡Dreadmo, hermano, necesito! ¡Juntos acá, juntos acá! ¡Dreadmo, hermano, es un defase, eh! ¡Dreadmo! ¡Hola, Mataniebre! ¡Vamos a salvarse, pero no! ¡Escúchame! ¿Izquierda, donde? ¡Vale, vale, espera! ¡Dentro de la casa! ¡Le meto a la casa! ¡Sí, sí! ¡Ahí hay uno, aquí hay uno! ¡Aquí acá! ¡Vale, voy a esperar! ¡Suelve, está en tu casco! ¡Suelve, está en tu casco! ¡Suelve, está en tu casco! ¡Ahí! ¡Ya está, ya está muerto, muerto, muerto! ¡Está muerto, muerto! ¡Vale, el de la casa de la izquierda, no sé si está muerto o no! ¡Está vivo, está vivo! ¡Está muerto, muerto, muerto! ¡No, el de la izquierda, aquí hay uno! ¡Donde estoy disparando hay uno, cien por cien! ¡Eso es el mexicano ese, eh! ¡Dios, nos quedan solas siete explosivas, eh! ¡Y 26 perforantes! ¡A la derecha, Rory, en la trinchera! ¡En la trinchera! ¡En el humo, en el humo! ¡Ahí hay gente! ¡A la derecha, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Sí, sí, a la derecha! ¡Hermano, no los veo! ¡Tenés que marcar! ¡No, no hay nada! ¡No te estoy comiendo! ¡El humo, en el humo hay gente! ¡Mira, mira ahí! ¡Se le ve en la cabeza! ¡Donde! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Donde, marqué, donde, marqué! ¡Donde, marqué! ¡Vale, hay que cubrir a esta gente, eh! ¡Avance por ahí, avance por ahí, avance por ahí! ¡Avance por ahí! ¡Donde, marqué! ¡Es que ya tenemos poca explosiva ya, eh! ¡Anti-infantería tenemos poca ya! ¡Aca, acá! ¡Ahí hay uno, aquí uno, aquí uno! ¡Girando, girando, girando, girando! ¡Ahí, está ahí, está ahí, en la casa rota! ¡Usted, usted, espera! ¡Usted, usted, ahí! ¡Ya, muerto, 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 muerto! ¡Aca, acá, acá hay uno, aquí uno, aquí uno! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Voy, voy, voy! ¡Qué chaval, compay! ¡Tiene una cabecita ahí! ¡No veo cabeza, no veo cabeza! ¡Ahora, ahora! ¡Frito, frito, frito, frito! ¡Chavales, ¿dónde queréis que vayamos a apoyaros? ¡Estamos haciendo un ataque a medio, hermano! ¡Estamos haciendo un ataque a medio desde el Gary de medio! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vale, vamos a apoyar el ataque! ¡Nos piden refuerzos en el ataque! ¡Conductor! ¡Hostia! ¡Nos piden refuerzos en el ataque, conductor! ¡Para, para, para! ¡Vale, tírale, tírale para donde está esta gente! Blue, Fashama, Zamora y todos los demás enfermos sociales. ¡Vamos para allá! ¡Para, espera, para, para! ¡Dios, Dios, para, 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 para! ¡Euskal Herria! ¡Euskal Herria, ¿qué significa? ¡He vuelto! ¡Euskal Herria, ¿qué significa? ¡Aca, acá! ¡Ahí hay uno, acá hay uno! ¡Aca hay tres, acá hay tres! ¡Es un oficial, es un oficial! ¡Se alpada, son dos amoras! ¡Vale, para, para, para! ¡Que no veo nada! ¡No te muevas, no me voy a dejar de... ¡Aca, acá, acá! ¡No tengo visual! ¡Tiene que moverte! ¡No tengo visual, no tengo visual! ¡No tengo visual! ¡No, no, no, re! ¡Frente mía! ¡Frente mía, ahí dos! ¡Moviendo, moviendo torreta, moviendo torreta al frente! ¡Aca, acá! Hemos conseguido el sector. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Tienen titanquilo, está atrás. Escúchame, nos hemos quedado sin munición de explosiva, en cualquier momento nos quedan siete. ¡Espera! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! Aquí hay otro, aquí hay otro. Justo acá, justo acá en la casita. Esos son los que... Vale, vale, ya mete a la casa, ya mete a la casa. Yo tío cuando, 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 yo tío cuando... ¡Le dao, le dao, le dao! Muerto, 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 muerto. Es cual es el día de relativo, no espera. ¿Cómo son? ¿Qué pasa? Vale, escúchame. El tanque se va a quedar sin munición de contrainfantería, así que vamos a cargar perforante y tírale el mano a darlo todo a buscar tanque enemigo. Aunque sea para suicidarnos, hay que coger otro tanque nuevo. Este ya no tiene más... No tiene más, esto no tiene más. ¿Sois conscientes de que la estamos liando, hermano? ¿Quién ha visto toda la vida de este tanque, hermano? ¿Quién ha visto la vida de este tanque completa? Lo voy a subir a YouTube esto, hermano. Lo voy a subir a YouTube esto. ¿Cómo estás, Mataliebre? Orson, ¿cómo estáis? Vale, avanza, conductor. ¡Avanza! Atrás de acá, a tu cualquiera, a tu cualquiera. ¡A tu cualquiera! ¡No te estoy con loco, tío! ¡Este, tío, me pone todo loco! Tú puedes disparar también, ¿eh? ¿Majorero? No, no, pues, no, pues. Mira, dale al clic. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Por la puerta amarilla, por la puerta amarilla. El otro tanque, sí. Uf, vale, no. Esto es lo bajo que podía pasar. Vamos a pillar un tanque pesado, lo liamos. Gracias por ver el video